Este lunes se inauguró un aula didáctica y digital y blogs en el Jardín de Niños Genaro Valles de la capital. Las autoridades educativas y gubernamentales destacaron la importancia de que se implementen aulas multidisciplinarias en educación básica, que permitan el aprendizaje de diferentes asignaturas de forma diferente. Indicaron que desde mayo de 2012 se han invertido 20 millones de pesos en la dotación de 34 laboratorios digitales y 172 equipos en jardines de niños de 16 municipios del estado. Especificaron que los menores podrán aprender matemáticas, inglés y español a través de un sistema multisensorial desarrollado desde una perspectiva pedagógica constructivista. Señalaron que el software de eBlocks presenta actividades que estimulan el aprendizaje visual y auditivo de los alumnos. Además está dirigido a niños de 3 a 10 años de edad para que aprendan ayudándose de la interactividad. Con imágenes de Guillermo Avilés, Abigail Salinas, NTR Televisión.